Nadie pensó que aquella tarde gris que te vi Daría un vuelco a mi corazón, intentaba buscarte Así soy yo, te apuesto que sé mucho de ti Antes de verte te presentí, la pasión va en mi sangre Hubiera recorrido otro camino, a veces pienso que son cosas del destino Gracias al cielo por haberte conocido, iré a donde vayas Me suena tanto que lo mismo pasa, ahí en tu alma donde nadie ya llegaba Miro tus ojos y me siento derretido, animas mis ganas Con cada gesto me seduces como un niño, pisaste tu bandera en mi alma aquella parte Tendré que ser aquel que robe tus besitos, antes que puedas reaccionar yo voy a hacerlo Enamorarte Y te aseguro que vas a quererme, voy a cambiar tu vida poco a poco Ay sencillamente tú lo tienes, todo, todo, lo que a mi me vuelve loco Sencillamente tú lo tienes, todo, lo que a mi me vuelve loco Y te aseguro que vas a quererme, voy a cambiar tu vida poco a poco Sencillamente tú lo tienes, todo, lo que a mi me vuelve loco Sencillamente tú lo tienes, todo, todo, lo que a mi me vuelve loco Vas a quererme, eso te lo aseguro Música Puedo jurar hoy, que tú naciste fue para mi Que quien nos puso juntos fue Dios, pa' que yo te adorara Y junto a ti, al fin del mundo quiero llegar Me he dado cuenta que en realidad, me estremeces el alma así Supieras que en mi vida la agonía, dejó tristezas en silencio noche y día Un mal sabor con melodía y melancolía, hasta que llegaste Y borraste aquel pasado y mis pesares, llenaste el mundo de este loco con detalles Puedes hacerte cambio en todo mi universo, solo con tocarme Con cada gesto me seduces como un niño, pisaste tu bandera en mi alma aquella tarde Tendré que ser aquel que robe tus besitos, antes que pueda razón tuyo voy a hacerlo, enamorarte Y te aseguro que vas a quererme, voy a cambiar tu vida poco a poco Sencillamente tú lo tienes, todo, todo lo que a mi me vuelve loco Sencillamente tú lo tienes, todo, todo lo que a mi me vuelve loco Sencillamente tú lo tienes, todo, todo lo que a mi me vuelve loco Sencillamente tú lo tienes, todo, todo lo que a mi me vuelve loco Sencillamente tú lo tienes, todo, todo lo que a mi me vuelve loco Oh, ay Oh, ay Oh, ay